Me dice Verónica que fue un acto discreto, donde se depositaron en una urna los restos de Isabel Ontiveros. ¿Pero el señor Guillermo no asistió? No. Nada más de imaginarlo me da tristeza. Rosaura, la hermana de la difunta, y Verónica fueron las únicas concurrentes. El señor Guillermo Lamas debe estar muy perturbado. Yo lo comprendo. Es tan difícil superar un trance de esos. ¿Dice usted que la niña sobrevivió? Religiosamente la puerta del auto se abrió. Y la pequeña salió expulsada cuando el auto caía. De lo contrario, también habría muerto calcinada en el auto. Santo Dios, es un milagro. Milagro a medias. ¿Por qué lo dice? El especialista necesita la autorización de los padres o de los tutores. Es que Guillermo está como en otro mundo. ¿Usted podría dar la autorización? Es que se trata de una intervención quirúrgica y yo... La niña está en condiciones de soportarla, te lo aseguro, Rosaura. Es que no quisiera tomar yo sola esa decisión. Ay, hijo. Dios ha dejado caer su flagelo duramente sobre tus feligreses. Sí. Los Najera, la familia Arredón y la familia Lamas. Todos son feligreses. Y Anita. Ella es algo más que un feligrés. Ella es hija de nuestro corazón. El angelito que le cantaba a Dios en esta iglesia. Ya, padre. Ya cerré el portón, apagué las luces, acomodé las bancas y guardé todo. Ya me voy. Ey, 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 ey. ¿Qué prisa llevas? De espinete grosero. Ah, sí. Hasta mañana. Lo que pasa es que ahorita me voy rápido a dormir... ...para que así llegue el día de mañana rápido... ...y así pueda ir a ver a la hormiga rápido. Adiós. Adiós, Pepito. Niños, por favor, no vayan a desafinar. El otro día en el ensayo no dieron una. Padre Mario, hay unas caminadas que yo le quisiera encargar. Ya, macho, ya, ¿cómo es? Ya voy. ¡Legar, padre! Es que se me olvidó el cuaderno de Ana. Ay, con lo menos que yo te todavía se tarda. Yo le prometí llevar el cuaderno. Ya, ya, ya. Ya voy, vení, no me james. ¡Óndale! Adiós. ¿Por qué no viene mi papi? Está, está un poco ocupado, Alejandro. Sí, sí tuvo que salir de viaje porque tenía que ir a dar unos conciertos, mi vida. Con razón, tampoco viene mi mami porque lo fue a acompañar. Si no, ¿quién le da su bonita y le dice que es el mejor? Capaz que si está solito lo hace mal. A la tal Alicia no la castigaron. Todo es por tu culpa. No voy a ver a mi gente por tu culpa, maldita moda. Pero me las van a pagar. Juro que me las van a pagar. Mira, Hortencia. Te llamé porque todos tenemos que hacernos a la idea de que hay cosas y hechos que suceden y que no podemos impedir. ¿Sabes algo de mi hija? Sí, 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 tranquila. Magdalena está bien. ¿Dónde está? Primero vamos a hablar como amigas. Qué buena falta nos ha hecho últimamente. Vamos a aprovechar que tu marido no está. ¿Pero dónde está Magdalena? ¿Quién será? No oímos el despertador. ¡Ay! ¿Tienes que ir al hospital? Sí, tengo un posoperatorio dedicado. Pero es domingo, Ricardo. ¡Ay! 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 ¿Dónde está Ricardo? En la recámara. Para ser más exactos, está en la regadera. Ricardo, necesito hablar contigo. Saura, ¿qué haces aquí? Me urge hablar contigo. Necesito que me ayudes. ¿Me oyes? ¿Qué dices? Estoy pudida de hablar contigo. Necesito que me ayudes. Alguien tiene que sacar a Guillermo de nuestra asistida que está. Pero Saura, tengo un paciente que visitar. Bueno, ni siquiera he desayunado. Ay, yo tampoco he desayunado. Me muero de sed. Estos días han sido terribles para todos. Momento. Óyeme que no tienes pudor. Ese hombre está en la ducha desnudo. Ay, por favor, tengo cosas más importantes en que pensar que si hay alguien desnudo. Ah, sí, pero yo estoy aquí. ¿Ah, sí? Pues para tu información he visto a ese hombre desnudo miles de veces. Ese hombre es mío. Para tu información, ese hombre era tuyo. En la cocina debe haber café. Sírveme una taza. Efectivamente, en la cocina hay café. Sírvetelo tú. Quise darle toda explicación porque no me gustaría que se fuera usted con esa idea de que... ...de que se cometió una injusticia. Pero es una injusticia. ¿Qué piensas? Ay, padre, yo conozco bien a la amiga. De seguro la provocaron. Ya deben estar entrando las visitas. Este día... Este en especial era muy importante para mí. Pues eso debiste pensar antes de andar de buscapleitos. ¡Sállate, maldita! ¡Ven a la cara! ¡Ven a la cara! ¡Suéltame, ven a la cara! ¡Suéltame! ¡Vas a ver, eh! ¡Suéltame! ¡Ven a la cara! Yo particularmente creo que... ...que Ana no es una persona violenta. Pues entonces déjela salir. Pepín, ya cállate. Si en mis manos estuviera, la dejaría salir. Este tipo de riñas se dan aquí y en el mundo entero, padre. Es la lucha por el poder. La ley del más fuerte. Por esa razón es necesario aplicar el castigo general. Aquí la disciplina debe de ser el más fuerte. La ley. Ya, Marta, déjale en paz. No seas necia. ¡Te voy a matar, maldita Buda! Marta, por favor. Vamos a pasar aquí días juntas. Años juntas. Dame la mano. ¡Maldita! ¡Maldita! Ana, ¿dónde crees que estás? Marta, por favor. ¡Te odio! ¡Te odio! Marina, suéltala. Y no te metas, por favor. Esto lo vamos a arreglar ella y yo. Olvidemos todo. Seamos amigas. Marta, ¿verdad? ¡Mi no toló! ¡Mi no toló! ¡Mi no tolú! ¡Mi... ¡Mi no toló! ¡Si... ". Venía mi abuelita Vino desde el pueblo a verme Mi abuelita es la única persona que me ha querido en la vida Hoy venía mi abuelita y no la voy a poder ver Quiero ver a mi abuelita Se ha puesto precioso tu jardín, Silvia Sí, también mis plantas me aguantaron Mientras estuve encerrada y triste no me ocupé de ellas Pero tienes jardinero, ¿no? Sí, claro, pero él no les habla bonito como lo hago yo Mi casa la cuido yo, aunque tenga quien me ayude Gracias, Silvia Hacía mucho tiempo que no pasaba yo una mañana tan apacible como esta Pero siéntate, anda Voy a esperar a que mi hija me busque Bien, yo sé que lo hará Si Magdalena vino a mí, tendrá que buscarte a ti también Pero ella tiene que encontrarme